Hoy me acerco a tu trono, mi Señor, quiero estar en el santuario celestial. ¿Dónde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra aquí por mí? Que en mi oración ascienda en tu altar, con mi incienso agradable a ti, Señor. Que en mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia del todo. Purifícame por la sangre del cordero delentor. Que en la paz de Dios, que en mi alma entera en mi corazón, Jesucristo amó en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad. Solo ves a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me sepa y me ama como soy. Me transforma por la gracia de Jesús. Y tu ley en mi vida pueda agradar. Purifícame por la gracia de Dios, que en mi alma entera en mi corazón, Jesucristo amó en mí. Purifícame por la gracia de Dios, que en mi alma entera en mi corazón, Jesucristo amó en mí. Jesucristo amó en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo amó en mí. Quiero ser tu voluntad. Quiero ser tu voluntad. Gracias por ver el video.